Este año la Villa de Papá Noel de Plaza Norte ilumina la Navidad Espectaculares Juegos de Luces La Casa de Papá Noel, Zona de Nieve Y toda la magia de la Villa de Papá Noel más completa del Perú Del 6 de Diciembre al 4 de Enero Plaza Norte, un mundo de grandes sorpresas